María, leche, huevos y miel, voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. Andando contentos y un tropezón y un pastel se me cayó, pobre pastelito de mi corazón. Roto está, que más está, todavía hay dos, dos pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. Cansado en la hierba, dormido quedé, y un ladrón se comió un pastel. Dice que un perro, perrito, perro uno, los tambores y el glotón, solo tengo uno. Un pastelito llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. Llegamos de noche a un pobre portal, para el niño adorar. Toma el pastel, toma el pastel, es todo para ti, y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. ¡Gracias! ¡Gracias!